Cientos de estudiantes de las dos High School de Eagle Pass disfrutaron del espectáculo de lucha libre que se presentó como parte de la Semana Binacional del Deporte, promovida por el Consulado de México. Estamos súper contentos porque con este evento, que es Broche de Oro, cerramos la Semana Binacional de Deportes 2024, Deportes Sin Fronteras, y es la primera vez que estamos colaborando con el Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass, Eagle Pass Health Coalition. Estamos haciendo este espectáculo que además es un seminario porque van a tener una charla motivacional. Los alumnos de las dos High School de Eagle Pass, Eagle Pass High School y CC Win, vamos a tener que los jóvenes tengan otras opciones de deporte y además un deporte tan mexicano como es la lucha libre que ya es una tradición y además vienen luchadores de México. Esa es la idea de Deportes Sin Fronteras, traemos, digamos, deporte mexicano a la ciudad de Eagle Pass, Texas. Y la verdad estoy muy emocionada porque es la primera vez que hacemos este tipo de eventos, digamos, de esta magnitud y con tan buena respuesta. Estoy muy agradecida con los dos principales de las dos High Schools, obviamente con Mr. Mijares, que es el superintendente, que nos hizo posible este evento. Están muy contentos los chicos. Sí, vienen ocho luchadores. Creo que son dos de Monclova y el resto de Piedras Negras. Y los muchachos están contentos. Sí, hay un ambientazo. O sea, la verdad es que la idea es que ellos tengan otros recursos de, digamos, de salud mental, salud física, cero drogas, cero depresión, cero... Que piensen en otras cosas y más bien en cosas positivas y que vean que hay opciones. Hay opciones y buenas para todos, para la familia y para los que quieran. Si ellos están bien, están bien las familias. Si están bien las familias, si están bien las familias, si están bien la comunidad, si están bien la comunidad, si están bien la ciudad. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.